hola amigas y amigos bienvenidos nuevamente a su canal entre hilos agujas y más es como siempre un gusto y un placer estar con ustedes compartiendo un nuevo vídeo la puntada del día de hoy en esta ocasión vamos a continuar las hojas de las florecitas moradas que hicimos la flor de campanita que hicimos en el vídeo pasado como ven estas son unas hojas alargadas y delgadas angostas y pues vean qué bonita se ve la puntada y les traigo este bordado el día de hoy para este bordado vamos a estar utilizando hilos en cristal en colores verdes color verde bandera y verde manzana estaremos ocupando nuestro diseño a bordar nuestro aro nuestras tijeras y nuestro encendedor para sellar puntas y estaremos iniciando con el color verde manzana en hebra doble vamos a comenzar haciendo líneas este diseño queda apropiado para este tipo de hojas como les digo son hojas alargadas puntiagudas queda apropiado para este tipo de hojas vamos a hacer líneas en horizontal vamos a fijar vamos a dejar un medio centímetro de separación y nuevamente volvemos a hacer otra línea hasta cubrir nuestro diseño así continuamos fijamos a la tela y así nos vamos a ir amigos cubriendo todo nuestro nuestra hojita yo lo realizo y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso de la puntada continúa muy bien amigas y amigos ya que tenemos nuestro tendido en líneas horizontales pues así se va viendo mi hoja y ahora voy a tomar el hilo color verde bandera en doble hebra también y vamos a hacer lo siguiente vamos a entrar en medio de las dos líneas si se fijan como era hebra doble entramos en medio entramos en medio de la siguiente línea jalamos hacia abajo y así se nos va formando un motivito un motivo nuevamente pasamos por la línea que nos quedó y por la otra línea y jalamos nuevamente pasamos por el por el medio de las dos líneas jalamos hacia abajo y así se nos va formando la puntada y así se nos va formando la puntada jalamos nuevamente pasamos por el medio de esta línea y de las dos líneas volteamos y jalamos nuestro hilo así nuevamente nos vamos nos vamos por las líneas volteamos pasamos por esta línea y por en medio de las dos líneas volteamos y jalamos vean amigas que amigos que sencilla puntada y luce mucho queda muy bonita al centro queda una especie de puntada así vamos jalando pasamos por abajo volteamos nuevamente pasamos volteamos pasamos por aquí volteamos hasta llegar a la punta hasta llegar a la punta de nuestra hoja jalamos pasamos por esta línea y por en medio de las dos líneas jalamos así así hasta llegar al contorno y pasamos por esta línea en medio de la fila nuevamente giramos y aquí únicamente fijamos a la tela y acomodamos nuestras líneas, bueno quedó un poquito chuequita pero pues así queda la puntada, vean qué bonita, al centro se forma una especie de puntadita y se van haciendo unos rombos a los lados de la puntada de la hoja, vean qué bonita queda y ya nada más falta delinear en el color que ustedes prefieran, lo pueden hacer en verde como el centro, el color del centro o en el verde de manzana como el que tenemos aquí yo corto mi hebra, tomo hilo y contorneo en punto atrás y regreso con ustedes para mostrarles la hoja ya terminada, yo continúo muy bien amigos, pues ya que hice todo el centro de mi hoja, ahora delineé con puntada atrás en color verde bandera y así queda la hoja, vean qué bonita y así queda el juego de las demás hojitas, en este lindo bordado sencillo, fácil de hacer y muy bonito, muy lucidor pues amigos, esperando que esta puntadita haya sido de su agrado, si es así regalenme un me gusta suscríbanse al canal, compartan los videos y los espero en mis redes sociales en instagram, facebook y tiktok, también ahí estoy para los que gusten entrar y ver mis videos ahí los espero, gracias amigos nuevamente por estar aquí, nos vemos en un próximo video gracias, hasta pronto gracias